Lo que ocurrió hoy a plena luz del día en Puente Piedra, tenemos imágenes, momento en que ese motociclista se baja del vehículo y comienza a disparar a las personas que se encuentran al interior del mototaxi. Y claro, hay una señora que está vendiendo, hay dos vehículos ahí, un camión, una camioneta, que resultan impactados, que afortunadamente no les han caído las balas. Pero el mototaxista, la persona por lo menos que iba a bordo de este vehículo, sí perdió la vida. Y tenemos entendido que los pasajeros eran el blanco de estos sicarios. Que es más, si se dan cuenta, es muy probable que hayan estado alertados de esta situación, porque ni bien se posiciona el sicario, comienzan a correr también las balas desde el interior de la mototaxi. Fíjense en el momento en el que él se baja, vamos a volver a ver las imágenes, y comienza una balacera tremenda. Ahí llega, se posiciona, y ya comienza, es más, el primer disparo viene desde el interior del mototaxi. Eso es lo que está pasando en la ciudad, a plena luz del día. Ni siquiera se preocupa que estos delincuentes en taparse el rostro, ¿no? Nada. Realmente es muy complicado lo que estamos viviendo. El exministro del interior, Club Araliaga, está con nosotros en estudio. Gracias por acompañarnos, bienvenido. Gracias, Tatiana, buenas noches. ¿Qué piensa de lo que acaba de ver? Bueno, yo creo que todos los peruanos debemos reflexionar sobre lo que está pasando en el país. Se están dando las condiciones para que la delincuencia crezca, se fortalezca, se consolide. Antes, en el Perú, teníamos muchas bandas barriales, teníamos algunas bandas organizadas, que en un segundo nivel, muy pocas llegaban al tercer nivel, que era el crimen organizado, normalmente dedicados al tráfico ilícito de drogas. Hoy en día, tenemos muchísimas bandas barriales, muchas bandas organizadas, tenemos gran cantidad de crimen organizado, ya no solamente en narcotráfico, en minería ilegal, en trata de personas, en el cobro de cupos, en las extorsiones y secuestros. De tal manera que las condiciones están dadas para que, digamos, la delincuencia se fortalezca, se consolide, sea más poderosa económicamente y también sea más letal. Pero fíjese, ¿no? Ahí uno puede estar, cualquier persona puede estar estacionada en ese vehículo, en el camión o la señora que está por ahí trabajando y comienza una de balacera, corre bala por los dos lados. O sea, eso es lo que está pasando y nadie es capaz, no hay policía, no hay nadie que sea capaz de detenernos. Eso es reflejo de que los delincuentes sienten que puedan actuar con impunidad, que ven que la respuesta del Estado no es efectiva. Vemos que hay golpes que da la dirincre, pero son, digamos, son escasos para la demanda de unidad de investigación que necesitamos hoy en día. Antes teníamos una policía investigativa que era especialista en eso y logró frenar el avance de estas organizaciones criminales a lo que decíamos, pocas bandas, pocos crímenes organizados. Hoy en día no tenemos una policía investigativa, no tenemos personal muy especializado. Nos quedan algunas unidades en la dirincre, en las unidades especializadas, pero que no se dan abasto para hacer frente a la delincuencia que ahora está en todo el Perú. Antes era Lima, era Callao, Trujillo quizás por ahí. Muy focalizadas, ¿no? Muy focalizadas. Hoy en día la delincuencia organizada está en todo el país. Sí, sí, qué peligroso realmente. Y como desea usted, se sienten tan impunes que ni siquiera se molestan en taparse el rostro, en salir de noche cuando no se los vea, nada, nada. Ahí están. A ver, tenemos otros casos y todo muy reciente, todo muy reciente. El papá de Jacqueline Salazar, esta joven empresaria que fue secuestrada hace algunos meses, ha denunciado aquí en Panamericana que su hija está siendo amenazada, que su hija no puede salir de su casa, no puede hacer su vida normal y está pidiéndole a las autoridades que lo ayuden para que ella pueda salir del país. Vamos a escuchar. Mire, hace como 15 días atrás, y de ahí después, unos 10 días más atrás, he estado mandándoles videos, videos de cómo se llama, que acá sí te vamos a hacer, desgraciada, aún amenazándola, ¿no? Bueno, nosotros estamos cuidándonos acá, estamos tratando de que, como se llama el ministro, o el señor Oscar Arriola, nos ayude para que mi hija pueda tener una visa humanitaria o asilo político para que se pueda ir a Estados Unidos, porque mi hija hasta el momento no sale del departamento, no quiere estar, por más que está con psicólogo, psiquiatra, todo, sigue todavía mi hija en el departamento, no quiere salir, tiene mucho miedo. Pero, ¿qué espera el ministro del Interior para articular esa ayuda y ayudar a esa chica? Así es, lo que debe hacer el jefe policial del sector es ponerle seguridad a las 24 horas. Es decir, es obligación del Estado proteger a los ciudadanos. Y en este caso, esta señorita, indudablemente, está traumada, y prácticamente su proyecto de vida ha sido trunco. Porque la siguen amenazando. Y ella tiene derecho a un sistema de protección de víctimas y testigos. Existe, está regulado en la ley. Inclusive se le puede dar una identidad falsa, o sea, una segunda identidad para que pueda continuar con sus actividades. Yo creo que es legítimo lo que pide el padre, o sea, la posibilidad de que pueda migrar otro país y que pueda desenvolverse allá con la tranquilidad de que no lo conocen los delincuentes que la secuestraron. Y pide ayuda porque me imagino que ni siquiera se siente lo suficientemente segura de poder salir en su vehículo o tomar un taxi y llegar al aeropuerto por lo que le pueda pasar en el camino. Tatiana, cuando yo estaba en actividad, había un caso similar, y yo le podía asegurar 24 horas, 7. Las 24 horas de día, o sea, el tiempo ilimitado. ¿Por qué? Pues esa familia no puede sentirse desamparada por el Estado. Claro. A ver, fíjese, el abogado de uno de los secuestradores, presunto secuestrador porque, a ver, no ha sido todavía condenado, fue asesinado esta semana. Vamos a verlo. A ver, él fue asesinado en el momento que estaba, estaba en un restaurante, les voy contando, y recibe una llamada, sale y dispara. Bueno, hay otro hecho común para que toda la gente pueda saber qué es lo que pasa con las organizaciones criminales. Las bandas organizadas, las organizaciones criminales, las mafias buscan abogados de confianza. ¿Qué tipo de abogados? Abogados todoterrenos. Que solucionen su problema por la legal o por la vida ilegal. Y para esto, ¿qué pasa cuando sucede un caso de muerte de un abogado que ha estado viendo un caso de una organización criminal? El primer supuesto es que los delincuentes tuvieron una mayor expectativa, o sea, le dieron una fuerte cantidad de dinero para que él pueda solucionar el problema, no logró, de tal manera que defraudó las expectativas, y por ahí hay una venganza. Segundo, el propio abogado a veces ofrece más de lo que puede realmente conseguir, a cambio de conseguir un mayor ingreso. No cumple, también es objeto de que le den lo mate. Un tercer supuesto es el hecho de que ya conocía mucho la organización criminal, o sea, ha tenido contacto con los delincuentes, sabe mucho, ya es un peligro, hay que eliminarlo. Y el cuarto supuesto, lo que están manejando, que una banda rival no se ha querido deshacer el abogado. Pero todo está sobre la mesa. De todas maneras, cuando hablamos de organización criminal, normalmente van acompañados de un abogado de confianza para ellos. Vamos ahora con lo que pasó el día de hoy, también a plena luz del día, en el distrito de Breña, fíjense, perdón, en Bellavista, esto fue en Bellavista. Un señor que estaba conduciendo este vehículo, el camión, es interceptado por este vehículo, delincuentes lo obligan a bajar y se lo llevan secuestrado. No querían robar nada, porque hemos visto otros casos donde delincuentes interceptan, se suben al camión, se llevan todas las cosas y listo. Pero acá no, dejaron el camión botado. O sea, aquí estamos hablando, señor Aliaga, de un secuestro. Bueno, el tema del callao es bastante delicado. En la época que estuve en el callao yo blindé toda la zona de comercio internacional. O sea, las 24 horas del día con la finalidad de que haya cero de estos hechos delictivos, robo de camiones, por el tema de la mercancía que viene ahí, ¿no? Entonces, logramos reducir a cero el robo, lo que debe hacer la policía ahí en el callao, especialmente porque de por medio está el comercio internacional. Pero aquí no se han robado nada, aparentemente, ¿no? En esa zona que es lo que usualmente había, el cobro de cupos. O sea, cada camionero que pasa tiene que pagar 20 soles. Entonces, si no paga, divide la venganza. Y usted está hablando de aquella época, hace años atrás, cuando usted estaba a cargo de la región. Eso es lo que combatimos, por eso que blindamos esa zona y eliminamos a cero. Pero si es que no hay esa vigilancia permanente, 24-7, y de manera continuada los delincuentes vuelven a tomar el callao. Eso podría tener sentido, podría ser una de las hipótesis, ¿no? Que no haya querido pagar el cupo que le habrían estado pagando, pero claro, todavía no tenemos información de lo que habría ocurrido. Y también queríamos comentar con usted lo que pasó en Breña. Ahora sí vamos con lo que pasó en Breña. Fíjense, este vehículo es interceptado por una motocicleta. Y los sicarios, un sicario simplemente, se bajó del vehículo apenas, apenas se bajó de la moto. Disparó, terminó matando. Miren, pasa una señora por ahí también, a la que le podría caer una bala, o cualquier persona que esté por ahí pasando. Hay un colegio a media cuadra, imagínense. Se han comprado muchas motos de la Municipal de Lima. Yo creo que acá se tienen que hacer equipo de policía de contrarraquetero. Es decir, tienen que haber los policías en su motocicleta que estén cazando a los sicarios, a los taxichoros que le dicen, a los delincuentes de moto. Entonces, no veo por qué no lo hacen, porque ya hay el equipamiento. Lo único que falta es su realización y la instrucción de vida del personal policial para que vaya de cacería de estos lados. Organización, voluntad política también. Porque sí, hay algunas acciones sueltas, pero no hay un plan organizado. Toda estrategia tiene que ser continuada y permanente. Acción de un día no sirve para nada, porque los delincuentes vuelven a tomar las calles abandonadas. Claro. Se tiene que recuperar el principio de autoridad. La autoridad de la calle tiene que ser la policía. Ya eso pasó rápidamente a lo siguiente. Han amenazado... Bueno, hay mensajes que amenazan directamente al director del penal del Urigancho. Vamos a verlo. Le han dejado un explosivo, ahí está el mensaje, para el director. Tiene una semana para regresar a su pabellón de origen, y ahí está el nombre de esa persona, que es el director, ¿no?, de un pabellón. Imagínese, con un explosivo al director del penal del Urigancho. Bueno, el tema de los penales es que hay hacinamiento. Dentro del hacinamiento hay bandas que dominan y que son las verdaderas autoridades al interior de los penales. De tal manera que ahí hay cobro de cupos a los internos, hay negocios que manejan. Es decir, hay toda una actividad ilícita que genera muchas ganancias para los delincuentes que manejan estos pabellones. Y lamentablemente eso sucede por el hacinamiento que hay en los penales. Bueno, es muy complejo el panorama. Gracias, señora Lea, por habernos acompañado esta noche. Muy gentil por haber estado aquí solo. Para comentar que el ministro del Interior, el señor Santibáñez, dijo que muchas de estas personas, las que vemos enfrentarse, o sicarios, y terminan perdiendo la vida, a ver, dice que casi en un 90% son personas que pertenecen a organizaciones criminales, que tienen antecedentes. Con todo eso tendrían que estar tras las rejas, ¿no les parece?